Hola, 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 user del YouTube. Continuamos con nuestra saga de Mario RPG. Y como ven ya obtenemos un arma nuevo de Mario, el martillo. Ahora esto volviendo a aparecer. Espera, aquí me faltan unos detalles, pero antes doy seguir. Usamos un nuevo ítem. Vamos a ver, esta es corta. Aquí tenemos otra flor. Y la vamos a usar al tío. Falta espacio. Así que, caca. Espero que no nos toquen esta bomba. Que ya peleamos con esta bomba. Vamos a pelear. Ok, una vez matado todo eso. Así que esa es una baja, pero hágalo. Y aquí hay un pequeño secreto. Pi, 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 pi. La wea LOL. Mario, Mario. 2D, 2D, 2D. Y ahí Mario corre. La wea LOL. Es lo bacán de este juego. Tiene muchas weas. Bueno, derrotemos a esta wea. Ok, lo reanudamos. Nos matemos. Nos matemos, hijo de puta. Nos está tirando esas balas. ¿Quieres pelear? No, no. Uh. Me siento bien. Oh. Moco. Oh, mejor la moral. Cualquier. 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 Cachipi, weón. Cualquier hijo de puta, weón. Sigamos. Puta la wea. Adelante. Debo lata. Voy a usarlo. Es que aquí hay algo. Creo. No, no tiene nada. Ya, pauso. Ok. Reanudamos. Ahora vamos. Como ven, las personas ahora tengo los siguientes niveles. 15, 11 y 13. No, no. Aquí tenemos que pegarle estos boosters del más viejo al más joven. Entonces es el último, es el 5, es el 3, es el 1, es el 2 y es el 4. Y cuando salen el boosters nos va a dar la llave. Y... ... 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 Boser, si... se miran fija los ojos. ¡Oy! Tienen sexo. Merio es tímida. Mira para otro lado. Mmmmm... ¡Oh no! ¡No! ¡No! Boser es precoz. ¡No! Dice que fue encadenada desde que tuvo un mordisco de Boster. Y ahora... ¿Qué idea? Yo no voy a pasar algunos problemas. ¡Wah! Bueno, Boser ahora tiene un chop. Vamos a equiparlo. Hice bastante el ataque. Y eso que Boser no le he equipado... No le he equipado... La armadura ahí en la cagada. Si Boser... Boser es un buen personaje. Aquí salta como un de ese. Tienen eso. Y... Saltan arriba de esto. ¡Wii! ¡Nunica! Nos vemos a los... Chai Gai. Pauso. Ok. Nos han muerto todo. Bueno, aquí es... Hay muchas monedas y trampas. Como esa. Y hay al final una llave que tiene un ítem en una puerta. Así que vamos a... Derrotar con estas cosas. Y después pescar las llaves. Y después pescar las llaves. Bien, Boser. Vamos, Geno... Mierda aquí. Uh, me hice una encima. Vamos. Medio ataque, wey. Bueno. Este es el ataque de Boser. Quita calidad, wey. No es por mal amado, pero... No. Bueno. Vamos a ver dónde está el Jochi. Acá. Ya. Pongo pausa para activar todas las trampas. Creo que activé todas las trampas. Bueno. Todas las monedas están tranquilos. Listo. Ahora la llave. Y ahora abrimos esta puerta. Bien. Tenemos... Zapatos Sub. El MG ataque baja. ¿Pero cuánto baja? 66. Ah, no es tanto. Ya me aumenta mucho. Ya. ¿Será por lo que voy a poner a Boser? No. Ah, pero... Malo no necesita... Pasa para acá. Sorte Malo. Pero... No. Eso ya no está ahí en el equipo. Así que caca. Ya. Bueno. Así que tenemos otra... Un clip para... Mierda. Siempre falta uno. Ya pongo pausa. Ok. Reanudamos. Y hago una pelea con esta web. Bien. No son tan... Tan bacanes. Vamos a pausa. Tengo pausa para derrotar todo eso. Listo. Ese es mi tren personal. Eh? Oh, tú otra vez. Me sorprende que llegues aquí. Sí, eres asombroso. Como estás aquí, quizás puedas aclararme algo. Mi futura esposa está cantando. Mario, ayúdame. Mario, tío. Estamos estudiando su felicidad. Eh. Un segundo. Quizás Mario es otro tipo. ¿Qué pasa si eres Mario? Del que habla tanto. Tras de robarte a mi novia. Llévate esto, ja. Eh... ¿Solo una bomba? ¿Qué es? Bueno, me lanza bomba. Voy a poner... ¿Quieres explotar la web? Eh... Ya, pongo pausa para derrotar. ¿Estos explotaron? Eso no funcionó. No tengo más bombas. Bien, adiós. Eh, pongo pausa. Ok, retornamos. No se para qué es esto, pero bueno. Pongo pausa. Ok. ¡Saltamos! ¡Saltamos! A ver... Grabamos. Vamos a una pelea épica. Pero antes. Eh, si me acordaba de algo. Tienes bolsa de cosas. Muchos dicen... Tíralo. Eh... Voy a tirar... ...cara de mí. ¿Listo? Una rama. Ya. ¿Esto es el juguete de Mario? ¡Princesa! ¡Mario! No viniste a salvarme. Tenía miedo y estaba sola. Pero ahora que tú... Mierda. La puerta no se abre. Necesitamos el hechizo de Buster para abrirla. Ok, haremos. Ajá. ¿Qué haremos? Buster está regresando. Oh, no. Yo sé. Escóndete. Espera a que la abra. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Esta, güey. Esta parte, güey. Es tan concha de su madre. No, creo que lo... Si... Lo logro bacán, pero... Puede que yo, ¿qué? Suerte escondiendo de Buster. Son cuatro cortinas, ya. Jefe, no tendríamos que pensar en la chica. Bien. Habla sobre la chica de mi vida. ¿Quién piensa que me casaré? Hablen. El caso será una gran fiesta. Ah, fiesta. No tuvimos una de esas. Podría ser divertido. ¿Qué fiesta? Bueno, tomo más ponche y hay torta, creo. Mmm. Mal ponche, comer torta. Suena complicado. No sé si tengo energía para todo eso. Hagámoslo de una vez. Hagámoslo de una vez. Es hora de practicar. No estaremos en la ceremonia. Camina por el pasillo con... Eh, hay alguien. Háganla sorrirle, la hermosa novia. Alto. Mario siempre aparece ahora. Para arruinarlo todo. Tenemos que considerar todo, ¿sabes? Traigan al muñeco de Mario. No está aquí. Claro que sí. Tortugas preciosas. No pueden encontrar agua. Está por la cortina. Número uno, búscala. Conches madre. Pero lo dejaremos en la siguiente parte. Adiós. Recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos.